Y mientras los gobernadores están en las firmas de sus convenios, le muestro este video que circula en redes sociales. Es Michoacán, el Hospital General de los Reyes, en Michoacán. Y lo que van ustedes a escuchar es la voz de quien graba el video, un paciente que está por ahí en una sala de espera del hospital y nos narra así como una mujer indígena da luz ahí, en la sala, no de partos, sino de espera. Ya se alivió aquí. Buenas noches, buenas noches, buenos días. Nos encontramos en el hospital regional aquí de los Reyes, donde debido a la falta de atención, se acaba de aliviar una señora aquí en la plena sala de urgencias. Ya rato tiene la señora aquí y nomás no se le atendía. Eso no es para que sepan el tipo de atención que tenemos aquí en este chingón hospital regional de aquí de los Reyes, Michoacán. Ya la señora se alivió aquí en plena sala de urgencias. Hay nomás para que vean la atención, el tipo de atención que tenemos. Hay para que sepan la atención que tenemos aquí. Ya rato tiene esta señora aquí, tiene varios, varios ratos aquí. Sí, pues es la verdad, mi jefe, es la verdad. Sí, ya tiene rato aquí la señora y no le dan la atención. Y esto va para las redes sociales, esto lo va a subir ahorita enseguida. ¿Sale? Porque no es posible este tipo de atención en estos lugares. Que se les diga emergencias y de emergencias no tiene nada. ¿Sale? Hay para que vean, miren, el tipo de atención que tenemos. A quien corresponda, hasta lo va a subir a las redes. Bueno, pues eso es lo que está pasando también, ¿no? Lo que está pasando desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo para nada. Tiene años sucediendo. Sigue sucediendo. Y para nuestro pesar, porque no desearíamos esto, de verdad, deseamos... Pues mire, si no nos terminamos pareciendo a Dinamarca y a Noruega, como se ha ofrecido desde el gobierno del presidente López Obrador, pues por lo menos que haya atención digna y humana, ¿no les parece? A todos. No solamente a esta mujer indígena, a todos. A todos los que tenemos la necesidad en algún momento de pasar por un hospital, ya sea por una urgencia o por una atención o por lo que sea, un hospital público. No importa si este es del IMSS, del Issste, de la Secretaría de Salud, del Estado, del municipio, quien sea. Pero el problema es este. Y el problema prevalece. Lo mismo con el tema del abasto de medicamentos. ¿No? Y la indolencia, ¿no? No hay en este momento que le hablo. No lo tenemos registrado. Si alguien sabe algo, pues que no lo compartan. Lo leemos con mucho gusto. Una reacción del gobernador Silvano Aureoles. Este hospital opera a su gobierno. ¿Algo que decir, señor gobernador? Lo escuchamos con atención. Pausa. Volvemos. 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 Gracias por ver el video.